MI GENTE, CÓMO ESTÁ ESTO, UNA LOCURA, PORQUE YA ESTÁN AQUÍ LAS ESTRELLAS DE UN CAMINO HACIA EL DESTINO, PAULINA GOTO Y EL SEÑOR HORACIO PACHERI, QUE TIENE LOCAS A LAS MUJERES, CÓMO ESTÁN, CHICOS, BIENVENIDOS A SAL Y PIMIENTA. MUY CONTENTOS DE ESTAR AQUÍ. BUENO, LA GENTE, CARLITOS, ESTABA ENLOQUECIDA, MINUTOS PREVIO, ESPERÁNDOLOS A USTEDES, OBVIAMENTE ESTÁN SUPER PEGADOS CON LA HISTORIA Y CON LA NOVELA, CÓMO SE SIENTEN DE RECIBIR ESE CARIÑO DE PARTE DEL PÚBLICO. ESTAMOS MUY CONTENTOS DE ESTAR AQUÍ, UN BESO PARA TODAS. GRACIAS POR VENIR, ESTAMOS MUY CONTENTOS, CLARO, FELICES. OYE, PAULINA, TÚ ERES DE MONTERREY, AQUÍ HAY GENTE DE MONTERREY, MUCHA GENTE DE MONTERREY, Y HAN SEGUIDO ESTA TELENOVELA TANTO EN MÉXICO COMO EN ESTADOS UNIDOS, CON UN GRAN ÉXITO, ME PREGUNTO SI A TI TE HA CAMBIADO LA VIDA AHORA CUANDO VIENES A ESTADOS UNIDOS, CON TODOS ESTOS PAISANOS APOYÁNDOLOS. LA VERDAD ES QUE SÍ, FELIZ Y MUY AGRADECIDA POR EL RECIBIMIENTO QUE HEMOS TENIDO, BUENO, TODOS MIS COMPAÑEROS Y YO CON LA TELENOVELA UN CAMINO HACIA EL DESTINO, Y PUS NADA, AGRADECIDA CON EL PÚBLICO, YO CREO QUE ESO ES LO MÁS LINDO QUE A UNO LE PUEDE PASAR, NO? BUENO, VALE LA PENA, MUCHO TRABAJO, MUCHO ESFUERZO Y ESTE PROTAGÓNICO PARA LOS DOS DEFINITIVAMENTE LES HA TRAIDO MUCHAS COSAS BUENAS, SACRIFICIOS TAMBIÉN, COMPÁRTENOS DE PRONTO ANÉCDOTAS QUE LES HAYA PASADO DE PRONTO EN EL MOMENTO DEL RODAJE. PUS PASAMOS MUCHAS HORAS JUNTOS, MUCHOS LUGARES CONOCIDOS, MUCHOS LUGARES QUE COMPARTIMOS Y PUS NADA, BUENA ONDA, BUENA QUÍMICA EN LA PAREJA PARA QUE LA GENTE VEA Y LE ENCANTE Y PUES... OYE, HORACIO, HORACIO, PERO NO SE ES HUMILDE, POR LA QUÍMICA EN LA PANTALLA SE VE... Y A MÍ ME CHISMEARON, PERDÓN, DIJE QUE ME CHISMEARON, A MÍ ME INFORMARON, SI ME INFORMARON, QUE USTEDES SE LA PASARON HOY TODO EL DÍA PEGADOS Y ANDUVIERON EN UN PARQUE DE DIVERSIONES Y QUE HASTA LOS PERSONAJES DE AHÍ ANDABAN DICIENDO, AY, SERÁN PAREJA DE VERDAD, ¿QUÉ HAY DE ESTO? PURO CHISME, PURO CHISME, PURO CHISME. LA PASAMOS MUY BIEN, SÍ, APROVECHAMOS EL TIEMPO PARA DISFRUTAR, NOS FIMOS A UN PARQUE DE DIVERSIONES. VIMOS A CONTARLE A MIKI QUE VEA LA NOVELA Y A MINI. PERO ES QUE ADEMÁS ESTAMOS CELEBRANDO EL DÍA DEL NIÑO, ENTONCES SE DIVIRTIERON COMO NIÑOS USTEDES, ¿NO? FELICIDADES A TODOS LOS NIÑOS, LES MANDAMOS BESOS. MUCHOS BESOS. ¿QUÉN ES EL MÁS MIEDOSO Y QUÉN ES EL MÁS ARRIESGADO AHORA QUE ESTABAN EN LAS ATRACCIONES? AQUÍ YA, DE FRENTE AL PÚBLICO. CREO QUE YO SOY MÁS MIEDOSA. SÍ. O HORACIO QUE HACE SE AGUANTA, O SE HACE EL RUDO ACÁ. PORQUE SI LO VEÍA ASÍ COMO QUE TEMBLADO. OIGAN, Y BUENO, PARA QUE LA GENTE SEPA QUÉ PODEMOS ESPERAR AHORA DE LA NOVELA QUE ESTÁ, BUENO, PUES, YA VEN, LA GENTE ESTÁ QUE SE MUERE DE GANAS AQUÍ DE VERLO. DESDE QUE SUPIERON QUE ESTABAN, AQUÍ ERA UNA GRITADERA. ¿QUÉ LE PUEDEN DECIR A LA GENTE DE LO QUE VIENE? LA HISTORIA QUE A VEZ SE VA A PONER MEJOR. VAN A VENIR MUCHÍSIMOS CAMBIOS EN LOS PERSONAJES, EN LA HISTORIA. ALGO QUE A MÍ ME GUSTA MUCHO DE ESTA HISTORIA ES QUE TODO EL TIEMPO PASAN COSAS. ENTONCES NO TE ABURRE. PERO NO LES PODEMOS CONTAR TANTO, MEJOR QUE LA VEAN. VAS AÍ SU CORAZONCITO ASÍ SUFRIENDO Y TRISTE POR CULPA DE ESTE CABALLERO. YA, YA PRONTO, PRONTO SUBALIVIA, EL CORAZONCITO. QUE SE AMIGUE, ¿NO? ¡Claro! OIGAN, USTEDES QUE HACEN TELENOVELA, NOSOTROS ESTAMOS AHORITA HACIENDO COMO UN SONDEO GENERAL ACERCA DE ESTO QUE DIGO NUESTRO QUERIDO JULIÓN ÁLVAREZ DE QUE LAS MUJERES TRAPEAN. EN LAS TELENOVELAS ESTO NO PASA, VERDAD. YO NUNCA VEO A LOS HOMBRES DICIENDO A LAS MUJERES, TIENES QUE TRAPEAR O NO VALE LA PENA. EN LAS NOVELAS ESO NO PASA, LOS CACHETEAN. EN LA VIDA REAL TAMBIÉN. O SEA, TÚ ESCUCHASTE ESTAS DECLARACIONES Y DIJISTE, ¿QUÉ LE PASA, JULIÓN? ¿QUÉ LE PASA? ¿CÓMO? ¿QUÉ TRAPEAN ELLOS? HORACIO, ¿TÚ ESTÁS DE ACUERDO? UNA MUJER QUE NO SEPA UTILIZAR EL TRAPEADOR, ENTONCES, ENTRE COMILLAS, NO SIRVE? PUES NO, YO TRAPEO. LOS ARGENTINOS. COCINAS, LAVA. PLANCHO, LAVO, COCINO. QUÉ BUEN PARTIDO. BAILO Y CANTO. NO, MENTIRA, MENTIRA. LO DE BILAR ES MENTIRA Y LO DE CANTAR TAMBIÉN. NO, NO CANTO NI BAILO. OYE, TÚ ERES DE ARGENTINA, ¿VERDAD? YO SOY DE ARGENTINA, DE LA PATAGONIA. DE LA PATAGONIA, DEL MERO SUR. DEL FIN DEL MUNDO. DEL FIN DEL MUNDO. A MÍ ME DIJERON, CHICAS, PARA QUE VAYAN BUSCANDO EN EL INTERNET PORQUE AHORA SE VE TODO, QUE TÚ MODELABAS MUY... NO, PUES SE LE NOTA. CÓMO NO. SÍ, SÍ, QUE MODELABAS ALLÍ DE ARGENTINA, QUE MODELABAS... PORQUE NO HACES UNA PASARELA, UNA SESIÓN FOTOGRAFICA. SÍ, TRABAJÉ DE MODELO 8 AÑOS EN LA ARGENTINA. SÍ, CÓMO ERA, CÓMO ERA. HICE PASARELA, HICE GRAFICA. NO ME VADAS, CÓMO ERA, CÓMO ERA. MUCHA ROPA, SIN ROPA. SIN ROPA TAMBIÉN, ¿QUÉ TAL? POR ESO NO LE DA MIEDO SUBIRSE A LAS ATRACCIONES DE AQUÍ. NO LE DA MIEDO NADA, HOMBRE. ALLÍ ATRAS ESTÁN DICIENDO QUE SE LA QUITE, QUE SE LA QUITE. OYE, Y PAOLINA, ¿TÚ QUÉ ES LO MÁS, LO MÁS ASÍ RIESGOSO QUE HAS HECHO? EN TU VIDA. AYER SUBIRME A LA TORRE DEL TERROR. YA CANTA, CANTA HERMOSO. ¿POR QUÉ NO NOS REGALAS ALGO? UNA CANTADITA. OIGAN, POR CIERTO, HOY SUBÍ UN VIDEO A MI CANAL DE YOUTUBE, ES UN REGALO DEL DÍA DEL NIÑO PARA TODOS MIS FANS CHIQUITOS. ¿ES UNA CANCIÓN? ES UN VIDEO DE UNA CANCIÓN QUE SAQUÉ HACE POQUITO. CÁNTANOS UN PEDACITO. CANTANOS UN PEDACITO. CANTANOS UN PEDACITO. CANTANOS BIEN BONITO, SÍ. BUENO, ¿QUÉ ES LO MÁS ARRIESGADO QUE LES HA PASADO CUANDO ESTÁN DE PRONTO POR AHÍ EN LA CALLE Y LA GENTE SE LOS ENCUENTRA? QUE ME PONGAS A CANTAR AQUÍ ASÍ, SIN AVISARME. ESO ES LO MÁS ARRIESGADO. ESO ES PRODUCCÓN, PRODUCCÓN. PERO AHORA QUE NOS CANTÉ HORASIO. NO MANCHES. HANDA HORASIO. UN TANGO. UN TANGO ARGENTINO. LES CANTO O LES DESFILO. LAS DOS. LOS ÁNGELES. Y YO VINO QUE CANTÉ DESFILANDO. Y LA CANTABA, LA CANTABA. NO CANTO, YO NO CANTO. PERO SI ELLA DICE QUE CANTAS. NO, NO. QUE BAILE O QUE SE SAQUE LA ROPA. O SEA, DE TODAS MANERAS SE QUIEREN VER IGUAL. PERO SI ES CIERTO QUE LA GENTE LOS ADORA. YO LE VOY A PEDIR UN APLAUZO PARA ELLOS QUE VINIERON AQÍ A VISITARNOS. CUANTO TIEMPO VEN A ESTAR AQÍ EN LOS ÁNGELES. YA MAÑANA NOS REGRESAMOS. BUENO, PUES APROVÉCHENO Y SI SE LOS ENCUENTRAN, TÓMENSE EL SELFY, TÓMENSE LA FOTO. GRACIAS POR ESTAR AQÍ. YA LO SABEN UN CAMINO HACIA EL DESTINO. UNA PREGUNTA. ¿DÓNDE ESTA EL PERRITO? SE QUEDÓ EN EL HOTEL PORQUE NADIE LO PODER CUIDAR AHORA. HAY MUCHOS PERRITOS AQÍ, NO TE PREOCUPES. PERO BUENO, GRACIAS. GRACIAS A USTEDES. OIGAN, POR FAVOR, NO SE PIERDEN UN CAMINO HACIA EL DESTINO A LAS 8 DE LA NOCHE POR UNIVISÓN QUE A VECES SE VA A PONER MÁS PADRE. ¿Y TÚ? MUY BUENO. NO SE LO PIERDAN Y GRACIAS POR ESTAR AQÍ CON NOSOTROS. LOS QUEREMOS MUCHO.